Miles de peregrinos se congregaban este martes en un paseo frente a la Bahía de Panamá para escuchar la misa de bienvenida que dará apertura formal a la Jornada Mundial de la Juventud, que contará a partir del miércoles con la presencia del Papa Francisco. Incontables pabellones patrios se podían ver en el Campo Santa María la Antigua, un espacio habilitado con una gran tarima y pantallas gigantes en la llamada Cinta Costera, el moderno paseo marítimo de la capital panameña a orillas del Océano Pacífico. La Jornada Mundial de la Juventud finaliza el domingo 27 de enero con la misa papal. Con imágenes y reportes de Borman Mármol, este es un informe de laprensagráfica.com.